Hola, soy Fah, bienvenidos a Las Palabras de Fah, aquí hablamos de libros y el día de hoy también vamos a hacer una reseña, vamos a platicar de este libro que se llama Sin Miedo de Jorge Ramos o en inglés Take a Stand. Tengo entendido que lo escribió en inglés y en español, entonces, o sea, vaya que está traducido pero por él mismo. Yo recomendaría que si quieren, si pueden leerlo en cualquier de los idiomas, yo recomiendo en español. ¡Ah! Me golpeó mi libro. Lo recomiendo en español porque en especial para la edición mexicana tiene un apartado que solo está en la edición mexicana que se llama Defendiendo lo Nuestro 2016, el subtítulo del libro es Lecciones de Reveles y Poderosos. El libro tiene 30 entrevistas que Jorge Ramos ha hecho en los últimos 30 años de su carrera. Si no conocen a Jorge Ramos, es un periodista muy importante. Está en Estados Unidos pero ha trabajado como que en Univision y creo que ahorita está en Fusion TV, que creo que es de Univision, no estoy segura. Y tiene su noticiario que es muy importante para la comunidad latina en Estados Unidos. Dice que alguna vez escuchó en una fila en Miami, escuchó que la persona de adelante estaba hablando de que al parecer Fidel Castro lo habían matado, estaba muerto, que era como un chisme que siempre salía en los últimos años. Y que la otra persona le responde, dice, pues no sé, yo hasta que vea a Ramos en la noche diciéndolo, lo voy a creer. Es esta figura que le importa tener una opinión y defender un lado. Y si eso significa como que en el camino agarrarse unos cuantos enemigos, por así decirlo, pues es lo que tiene que hacer. Y esto es lo que habla el libro, en especial todo el apartado de los rebeldes, que dice que los rebeldes se definen como por tres reglas. Tienen tres principios, que es no te calles, no te sientes y no te vayas. Entonces defienden algo y se quedan ahí y hay que defenderlo. Porque el término que usa de rebeldía para el libro también no es como nosotros pensar rebeldes porque sí, o sea, estos son rebeldes con causas. Específicamente me gusta algo que dice de la rebeldía en el libro. La rebeldía reafirma lo mejor de ti frente a lo que tú consideras que es lo peor del mundo. Y de eso va. Las personas que sí están creyendo en sí mismos, todos estos rebeldes que creen que ellos pueden lograr estas cosas, pero que creen que algo está mal o algo está bien y hay que defenderlo, ¿no? O si está mal, pues derrumbarlo. Y lo que dice es que un rebelde es alguien que rompe las reglas establecidas y marca un camino. A mí me parecía pesado leer este libro, o bueno, se lee muy rápido y es muy sencillo leerlo, pero es tanta información la que Ramos te va diciendo porque te va explicando persona por persona lo necesario sobre su causa, sobre como el backstory y lo que necesitas saber. Llegaban puntos en que me confundía, obviamente, y más si me hablaban de figuras que a lo mejor hay ratos que menciona varias figuras venezolanas de las cuales yo no conocía y no sabía sus nombres ni sus causas. Entonces ponle tú que se me podían revolver cosas y por lo mismo como que me tomé mi tiempo para leerlo porque también me gustaba en algunos capítulos con algunas personas investigar después, ¿no? Ver qué estaba sucediendo con ellos y lo que estaban persiguiendo y tal. Esto así lo puedo confirmar de todo el apartado de rebeldes. Cuando llegas al apartado de poderosos es un poco tricky porque ya está hablando de figuras públicas que seguro conoces y seguro tienes una opinión de. Entonces hay todo, hay un capítulo de Salinas de Gortari seguido con uno de Peña Nieto. Es así como arranca la parte de poderosos. Y ahí también estás teniendo el punto de vista de algo que en mi caso yo conocía bien, ¿no? Igual también hay otros capítulos con rebeldes también que sí sabía de estas personas previo, pero no estaba tan informada. Pero curiosamente es todo el lado de poderosos de los cuales seguro conoces y seguro has escuchado algo de ellos. Tiene un apartado de los dos Bush, padre e hijo. Tiene la entrevista con Obama. Tiene una con Castro. Bueno, más o menos una entrevista. Hablo con él creo que un minuto con tres segundos o una cosa así. Con el apartado de poderosos, también hablando de Hugo Chávez y gente. Todas figuras políticas. Bueno, no todas, de hecho ya después tiene una entrevista de Bill Gates y una de, ¿cómo se llama? ¿Tu hombre favorito del mundo, Richard Branson? Oh, sí, Richard Branson. A ellos específicamente habla de ellos como rebeldes que se convirtieron en poderosos. Ya cuando llegas a esas entrevistas es súper emocionante. Es muy emocionante ver ese lado. Ver a Bill Gates, bueno, leer a Bill Gates diciendo, pues sí, tengo 70 mil millones de dólares, pero pues ya estoy en un punto en que ese dinero no es mío. Es de la sociedad y es por eso que salen todas estas cosas, ¿no? Que él tiene como su asociación, la, ¿cómo se llama? The Bill and Melinda Gates Foundation, creo. Ramos lo dice que este libro que quiere aclarar al inicio como diciendo, este libro no es sobre mí, es sobre estas personas y las lecciones que he aprendido de ellos. Pero, por lo mismo, este libro habla mucho de Ramos, dice mucho de lo que cree y de lo que está dispuesto a defender. En especial porque después de la entrevista tú tienes, a veces tienes como parafraseado, a veces tienes literal, por ejemplo, con el subcomandante Marcos, no sé, este, subcomandante, dos puntos, lo que dijo, y luego Ramos, dos puntos, así. Entonces tienes varios formatos, pero tienes al final de cada capítulo un apartado que es la lección de los Bush. Tienes todas estas cositas que, estas lecciones que él te va contando al final, que dicen mucho de Ramos, de que eso es lo que él personalmente aprende y toma de la experiencia de haber hablado con estas personas. Bueno, sí suena bastante político, pero es un libro que habla mucho de las causas humanas, mucho, y lo recomiendo muchísimo, la verdad está muy bueno y creo que a lo mejor si tienes, pues ya estás como en la secu o así, pues no te interesa tanto leer de esto ahorita y pues está bien. Conce, estoy diciendo que está bien que no te interese, no que no lo leas, es diferente. Yo creo que este libro puede gustar a muchas edades, depende de lo que, de, si te gusta saber qué está pasando en el mundo. Este libro se publicó el año pasado, entonces también lo que va diciendo es muy reciente. Y pues ya, eso es todo. Ah, aparte, este libro tiene una historia cute, que yo mandé un tuit cuando salió, mandé un tuit, este, de, que quería leer el libro de Jorge Ramos y tal, 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 y pasaron como dos semanas y la editorial me lo mandó así de té, así como, sin decirme nada, así de qué, diciendo, leímos tu tuit, aquí tienes. Eso fue muy, muy amable de parte de ellos. Por lo mismo no sé cuánto cuesta, la verdad. ¿Qué editorial es? Es random, me gusta leer, pero Grijalvo es el sello dentro de la editorial. Y pues ya, está mono el libro, no es muy, muy grueso, la letra es normalita, no es tampoco como grande, pero está normal. Tiene imágenes en dos apartados, como todas las imágenes de las entrevistas con los... ¡Richard! Yes, Richard, me asustaste. Bill, y estos son los poderosos, pero aquí está... Bebecito Bush. Güey, no, está súper joven él entrevistando a Bush padre. Ah, pues sí. Míralo, míralo, la parte de atrás de su cabeza. Sí. Está súper joven. La verdad, el apartado de los rebeldes es bastante cruda, es un apartado muy crudo. Habla de la entrevista con... no la entrevista, la rueda de prensa con Trump. No, no la de Trump. Cuando era precandidato. No, no la de Trump. Si no conocen a Jorge Ramos, deberían de ver ese video, cuando lo saca de la sala de prensa. Ah, sí, bueno, tal vez escucharon de esto, no ubican el nombre tal cual como Jorge Ramos, pero cuando Trump era precandidato, en una rueda de prensa, Ramos iba a hacer una pregunta. Le hace la pregunta, o sea, y está preguntando, y está diciéndole, diciéndole, y esto, y esto, y esto, y los latinos, y son, no sé qué, y bla, bla, bla. Creo que lo que le está contando es cómo piensa sacarlos. No, no, así como que no, ya, no, 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 y le dice algo así como... Le dice go back to Univision. No, de que vuelve a tu país, creo que le dice, y es cuando Ramos le dice... No, creo que le dice go back to Univision. Que le dice que soy ciudadano americano. Ah, bien. Lo saca de la rueda de prensa, y lo que decía... Y después lo metieron. Y después lo vuelve a meter. Les dio como que... Ay, la regamos. La regamos, la voy a meter. Habla del subcomandante Marcos, o bueno, con el subcomandante Marcos, Leopoldo López, también con su esposa, con Barbara Walters, y Elenia Poniatowska, y Spike Lee, Sonia Montemayor también, la jueza. Gortari, Peña Nieto, Álvaro Uribe, Daniel Ortega, Obama, Bill Gates y Richard Branson. ¡Richard Branson! Y pues ya más banda. Les digo, son alrededor de 30 entrevistas. Me gusta mucho que el título, en español es Sin Miedo, en inglés como les decía, Take a Stand, pero los dos títulos dicen lo mismo, por así decirlo. Porque él lo que quiere, o sea, lo que dice en los prólogos, en el prólogo y al final, y en cachos en los capítulos, es que eso, que hay que ser un rebelde y no te calles, no te sientes y no te vayas. Y sí está, es muy bueno el libro, la verdad, espero lo quieran leer, espero les guste y lo disfruten. Bien, recomiendo que lo lean a cachitos, este, como por capítulos y tranquilos, y investigando más de las personas que les llaman la atención y cosas de esas. Yo lo disfruté mucho, entonces si ya lo leyeron, díganme qué les pareció. Tal vez ya eran fans de Jorge Ramos, tal vez no lo conocían, pero díganme qué les pareció si lo leyeron, si les late, si este tipo de lecturas es lo suyo. O tal vez nunca se han como adentrado en este tipo de cosas, son más de ficción o no tanto periodismo, pero denle una oportunidad porque está muy bueno, está muy bueno. Y si son latinoamericanos, es muy probable que encuentren algo de su país o figuras que ya conocen en él. Espero les haya gustado el video, díganme qué tienen ganas de ver en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Y lo que dice Ramos en entrevistas, no en el libro, pero con quién lo dijo, creo que con Stephen Covey, que la única otra persona que sus guardaespaldas le habían impedido preguntar algo había sido Fidel Castro. Esa sí está en el libro. Pero no, Trump no habló de Trump.